Nuevo espacio musical, acá por Canal 4, Teleaire de General San Martín. Bueno, y hoy es una fiesta acá el canal, tendrían que ver acá detrás de cámara muchísima gente, muchísimos invitados, toda gente que una movida, acá estamos con Mauricio Romero e hizo una movida tremenda con un montón de gente que lo vino a ver, que lo vino a aplaudir, que lo vino a escuchar. Bueno, se los voy a presentar. Adelante Mauricio Romero, lo recibimos con un aplauso, por favor. ¿Cómo estás Mauricio? Un placer, un placer estar con todos ustedes. Contento, contento de estar acá. Bueno, me alegro mucho. Gracias por habernos invitado, a mí y a toda mi gente, así que es un gran placer. En tu segunda participación acá en el programa, en el espacio musical, ya te tuvimos una vez acá en el programa, bueno, pero hoy es un especial, hoy es un especial de Mauricio Romero, todo el programa para él, ¿qué te parece? Bueno, sos muy amable, vamos a intentar estar a la altura de las circunstancias. Nos hemos preparado con un material mío de todas las épocas, así que es un placer. A ver, contanos, vamos a contarle a la gente, estás por presentar un disco, el disco ya salió. El disco salió de manera online en septiembre, que se llama Dennis Cooper, que es mi nuevo single, con el lado B que se llama Siempre Tan Lejos, que hoy lo vamos a tocar en el final con un gran guitarrista que voy a invitar ahora en otro bloque, que se llama Javier Herrera. Y sí, estamos presentando el disco por diferentes canales de televisión, haciendo shows, haciendo mucha prensa, y contento, digamos, de disfrutar la alegría que genera hacer música. Toda la vida con la música, ¿no es cierto? Ya desde muy chiquito que venís. Sí, sí, de toda la vida, de niño, porque en mi casa siempre se escuchó mucha música, mis padres eran grandes coleccionistas, mi madre era actriz, entonces digamos que heredé todo lo que es la cuestión artística, ¿no? Mauricio Romero, artista, ¿así te encontramos en Facebook? Así lo cuentan en Facebook y mi canal de YouTube también, en el cual pueden ver todas mis presentaciones televisivas. ¿Un club de fans? Un club de fans que se llama Club de Fans de Mauricio Romero Beatles, que es un club de fans hecho por gente de México, de Colombia y de Argentina también. Así que bueno, contento con la música, contento de hacer amigos, contento de visitar gente, contento de encontrarnos, y contento de estar también con toda la teleaudiencia de tu programa. Y nosotros contentos de tenerte acá en el programa. Mauricio, te escuchamos entonces. Bueno, listo, vamos a arrancar con un primer tema. Voy a tomar la guitarra que está de aquel lado, permiso, no me quiero cruzar. Adelante. Sí, vamos a hacer un... ¿Qué vas a interpretar en este primer bloque? El primer tema se llama umbral, vamos a hacer, primer tema. Bueno, los vas anunciando a medida que los vas... Sí, 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 no hay problema. Que los vamos escuchando. Bueno, te escuchamos detrás de cámara. Bueno, eso es muy amable, vamos a arrancar. Música, por favor, entonces. Música, por favor, entonces. Ana me dijo que yo me volvería loco Si cruzaba ese umbral. No sabe que yo no puedo cruzar solo esa puerta de soledad. Ah, anoche tuve un sueño que me persigue últimamente. Eh, cómo voy a hacer al despertarse es una historia que pesa últimamente. Ana me dijo que yo me volvería loco si cruzaba ese umbral. Ah, no sabe que yo no puedo cruzar solo esa puerta de soledad. Ah, no sabe que yo no puedo cruzar solo esa puerta de soledad. Ah, anoche tuve un sueño que me persigue últimamente. Ah, anoche tuve un sueño que me persigue últimamente. Uh, 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 uh Lo he tocado de diferentes maneras, con piano, con guitarra. Pero bueno, estamos haciendo una parte acústica hoy que me gusta mucho también el sonido de la guitarra y la electroacústica. Así que estoy muy contento de estar acá. Muchas gracias a todos por haberme invitado, a toda la gente y vamos a continuar. El tema que viene se llama Para la Radio. ¿Cómo voy a hacer para olvidar estos días que he tenido que esperar? Ella sabe que yo no he podido cambiar mis vicios y mi ley, que solo yo puedo entender. Una noche más, su recuerdo vuelve a mí, y en mi soledad, es que puedo descubrir mi felicidad. Se halla donde ella esté, y la lluvia que cae, le permite a comprender. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Solo un diluvio trae un recuerdo perdido. Vuelve a amanecer, luces de la gran ciudad, la ventana es un espejo que es real Ella dormirá o quizás despertará, creyéndose que yo no me acuerdo nada más Una noche más, su recuerdo vuelve a mí, y en mi soledad, el que puedo decidir, mi felicidad Se halla donde ella esté, y la lluvia que cae, le permite a comprender Solo un diluvio trae un recuerdo perdido Solo un diluvio trae un recuerdo perdido Solo un diluvio trae un recuerdo perdido El próximo tema es un tema ya que tiene unos cuantos años que se llama Vertiente Real Es un tema que me gusta mucho porque es, digamos, el reencuentro de una persona que va al campo buscándose a sí mismo, ¿no? A veces uno se encuentra y a veces no pero bueno, digamos que el intento estuvo La tarde cae Y respiro profundo Camino a la orilla De un río impaciente El verde pasto me llama Y me pongo a cantar El verde pasto me llama Y me pongo a cantar La tarde me invade Con su mundo tranquilo Los miedos de caer Con la barrera impuesta Y el aire se hace respirar Y sonrío sin pensar Y el aire se hace respirar Y sonrío sin pensar Piensa ya Piensa ya Piensa ya Piensa ya Piensa ya Sonríete En este reino Soy un rey de silencio Y sonrío sin pensar Me sientes Me sientes Te siento Y es la naturaleza Y el aire se hace respirar Y el cielo nunca termina Y el aire se hace respirar Y el cielo nunca termina Ah, 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 ah Uh, uh, uh Si estas paredes hablaran Te contarían lo mucho Que le costó a cada familia Tener su casa Te contarían la felicidad Que se siente Al poder dar una dirección propia O cómo les cambia la vida A tus hijos En una habitación nueva Ahora el Banco Provincia Te acerca al nuevo Crédito Hipotecario Social Un crédito hipotecario Que te ayuda a progresar Banco Provincia ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Recibiste el mensaje. El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Bueno, acá estamos en este segundo bloque. Qué temas lindos que hemos escuchado con Mauricio Romero. Y este último tema donde habla del buscarse a uno mismo y a veces uno busca hacia afuera y la búsqueda es desde uno mismo hacia adentro. Nuevamente, Mauricio Romero, te felicito. Muy lindos, muy lindos temas. Muy amable, muy amable. Hermoso. Bueno, todo digamos que la música la hacemos desde el alma. De alguna manera son sentimientos que uno pone en un papel y que luego toma vida a través de una canción. Felicitaciones. Muy profesional, muy amable. Gracias. Ahora con batería, antes con guitarra, ahora batería, sintetizador. Hacemos un poco de todo, pero bueno. Le ponemos pila más que nada más. ¿Qué es lo que vas a interpretar ahora? Voy a hacer tres temas. Un tema primero con tecladito y batería, luego un tema solo en piano. Y luego un tema al final, también teclado y batería. ¿Dos temas hacés o tres? Tres. Tres temas. Bueno, vamos a jugar un poquitito. Te escuchamos y te aplaudimos detrás de cámara. Dale. Adelante. Bueno. Bueno. Voy dando vueltas a todo, desde acá yo te puedo escuchar, aunque no sepas nada, yo estaré para mirar. Se alinean ya los planetas, se dispone la suerte a cambiar. Te pediré tres deseos, sé muy bien lo que tendré. Gira mi satélite rompiendo en la atmósfera, buscando el soñar que olvide. Viaja a la constelación, viaja a la constelación. Gira mi satélite rompiendo en la atmósfera, buscando el soñar que olvide. Viaja a la constelación. Viaja a la constelación. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Se complica un poquitito, pero bueno, se hace lo que se puede. Vamos a hacer otro tema. Teclado y voz. Esperemos que no se mueva mucho. Vamos a poner pila acá. Este tema se llama Películas Vacías. Películas Vacías Noche de películas vacías. Me creo, me creo. Todo lo que el tiempo ha hecho en mí vivo las horas más allá de lo real. Me creo, todo lo de una vez me pareció y ayer fue tonto y hoy me matan con su verdad. Mi verdad. Mi verdad. Vuelvo a casa solo otra vez. Busco tus mensajes que no están. Noche de películas vacías. Noche de películas vacías. Noche de películas vacías. Mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. Mi verdad. ¡Ah! Bueno, vamos a hacer otro tema. Este se llama Superamor. Ya se me cayó un palillo, espero que no se me sigan cayendo. Espero que les guste. Superamor, 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 superamor. He superado la tecnología, los viajes espaciales que me incitan. Superamor, 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 superamor. Y tu espejo es mi fantasía. Me une a la química para formarte. Superamor, 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 superamor. A través de los siglos es que yo te escuché. Y es que desde entonces yo me propuse vencer. Las barreras. Las barreras. Y tu espejo es mi fantasía. Me une a la química para formarte. Superamor, 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 superamor. A través de los siglos es que yo te escuché. Y es que desde entonces yo me propuse vencer. Las barreras. Las barreras. Las barreras. ¡Gracias!